Me han retado a escribir una canción solamente usando referencias a comida rápida y esto es lo que ha salido. Quiero un dominos, pizza, cuatro quesos, eres mi perdición, a ver cuándo me das otra porción, a ver si la piña al final seré yo. Dime si lo nuestro es solo comida rápida, una noche y no hablamos más, si esto se queda en las sábanas. Y dime si lo nuestro para ti no es tan especial, es un complemento o es un principal. Si se va a acabar tu oferta, déjalo y me pongo a dieta. Vamos a enrollarnos como un Taco Bell, en la cama un burrito hasta el amanecer. Yo tan dormir, abrazados, tu menú separados, no quieres compartir ni un cubo del KFC. No sé si me ves como un regalo de tu Happy Meal y aunque no lleves corona tú te crees el kit. ¿Por qué pides tamaño gigante si ni lo terminaste? Que no soy barato, que no soy pa' un rato, tampoco soy deluxe. Yo no soy como tú, llamándome a Moo y hay uno pa' cada día en tu caja de donuts. Dime si lo nuestro es solo comida rápida, una noche y no hablamos más, si esto se queda en las sábanas. Y dime si lo nuestro para ti no es tan especial, es un complemento o es un principal. Si se va a acabar tu oferta, déjalo y me pongo a dieta. Y si quedamos para hablar café y me dices la verdad, no te me vayas a agobiar en el Starbucks por si otro te va a pillar. Que ya me he enterado, me siento pesado, estando a tu lado, sabiendo que el lunes toca conmigo, pero el bufe libre es de martes a domingo. Que no soy barato, que no soy pa' un rato, tampoco soy deluxe. Yo no soy como tú, me cura en salud, pero en gastronomía tú te marcas el tour. Dime si lo nuestro es solo comida rápida, una noche y no hablamos más, si esto se queda en las sábanas. Y dime si lo nuestro para ti no es tan especial, es un complemento o es un principal. Y si se va a acabar tu oferta, me pongo a dieta. Y si se va a acabar tu oferta, me pongo a dieta. Y si se va a acabar tu oferta, me pongo a dieta.